Yo soy poblano y es grande mi honor Llevar en mi pecho una franja, un color Sentir en el alma una tradición Y desde el contemón se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Llevo a México y Puebla en el corazón Y Puebla va a ser campeón Y un gustazo como siempre compartir esta mesa con Ray y contigo También tenemos a nuestro columnista Ray Valencia Buenas noches Fénix, buenas noches Paddy Pues muy contento de un programa más en Morteros de Coctemoc Y sobre todo comentar de los partidos de Puebla Tanto categorías inferiores como el primer equipo De ver lo que se viene en esta semana y la siguiente para el equipo de la franja Y sobre todo recordarle, bueno, decirle a la afición que tenemos una sorpresa muy agradable para ellos Que más adelante en el programa la daremos a conocer Perfecto, pues también tenemos el gusto de tener un nuevo patrocinador Nos acompaña Regalos y Joyería Padín y Solá Ellos están allá en Plaza Dorada Local 1 y 2 Y también están en Plaza San Diego ¿Qué tienen los amigos de Joyería Solá y Padín? Una gama extensiva de Joyería fina En 14, 18 quilates Aretes Esclavas Cadenas Anillos de graduación Cuando ustedes quieran dar ese regalo especial A alguien que realmente ustedes crean que vale la pena Vayan con ellos Ellos les darán muy buenas recomendaciones ¿Qué más tenemos? También tenemos a nuestro patrocinador Óptica Jeshua Que se encuentra en 16 de septiembre de 1303 A1 Ahí en pleno centro histórico Y que ofrecen una gran gama en todo lo que son productos relativos a la cuestión de la visión Lentes, gafas Ahorita que están las vacaciones de verano para echar rostro Pues hay que ir ahí a Óptica Jeshua Y sobre todo serán muy bien entendidos por nuestros amigos Rubén Moreno Un saludo para él También saludar esta noche a nuestros amigos de De Niro's Pizza Ellos se encuentran ubicados en la 18 Oriente 205 Local L En el edificio San José Enfrente de la Juventud San José Ellos cuentan con una amplia gama de alimentos En comida italiana Ya sea pizzas Pastas Pastas Espagueti Bueno Pastas Y también hamburguesas Recordarles que hoy también tenemos una dinámica este Ray Sí, hoy se van las dos pizzas medianas que De Niro's Pizza nos regaló Más adelante se va a hacer la rifa Y conoceremos a los dos afortunados que la otra semana tendrán que ir a recoger su pizza a De Niro's Pues bueno, vámonos al partido que fue hasta cierto punto aburridón para algunos Para otros de visión un poquito más, podríamos decir, más cansada en el aspecto de que fue un partido muy cansado No sé ustedes cómo lo vieron ese partido de Veracruz-Puebla-Puebla-Veracruz Pues vi un partido donde Veracruz vino a hacer su juego Un Veracruz que al igual que el Puebla necesita sacar puntos de visitante Y bueno, Veracruz simple y sencillamente vino a copar la media cancha Y no dejó trabajar en este caso al Puebla de ese sector hacia adelante La defensa del Puebla muy bien Cada vez Mauricio Romero lo veo más asentado, más seguro Es un jugador que poco a poco le va llenando el ojo a la afición Y que bueno, ahí incluso la jugada más peligrosa que tuvo Veracruz en el primer tiempo Fue justamente una barrida de Romero Sí, que iba a ser casi un autogol desde el minuto 4 Sí, pero Veracruz vino a copar espacios En el primer tiempo se notó buena parte de ello El Puebla no supo descifrar prácticamente en el primer tiempo esa situación Hay mucha gente que dice que no, que el Puebla no tuvo variantes Bueno, si las tenía el problema es que Veracruz copaba bien esas situaciones Vino a encimar, más que nada vino a marcar jugador por jugador Además de que se le vio un estilo de juego como en la Copa del Mundo Que ya los delanteros jugaban como defensas Le trataban de robar el balón al Puebla desde su misma salida Sí, y Veracruz, bueno, eso fue lo que mostró en el primer tiempo En el segundo prácticamente no cambió mucho Y sí hay que tomar en cuenta acá una situación Que el partido dio un giro un poquito diferente Cuando entra Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero eso, bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante Sí, precisamente siento que el equipo todavía no se conjunta de la mejor manera Es un equipo, bueno, para empezar la alineación fue diferente A la que salió contra el equipo de Tijuana Contra el equipo de Tijuana siento que era la alineación idónea Porque se tenía que salir a cerrar espacios A buscar, a morder al rival Y en esta, en casa, se tenía que salir a atacar, a proponer Y se nota que el equipo todavía no está conjunto No se entienden Loboa, para mí, dio un gran partido, pero muy errático Bajó igual, corría mucho Pero el último toque era el que faltaba También los delanteros no andaban muy precisos La media cancha Tardaba en construir la construcción de jugadas De hecho, Ray, creo que no hubo media Bueno, sí, podríamos decir La defensa de la que se ocupaba de construir jugadas Era la que partía en los últimos minutos La defensa del balón Tres, cuatro minutos del balón Estuvo la defensa del Puebla con puro toque Sí, pero, por ejemplo, con el Pampa Romero Como dice el profe Padilla Ya se está sentando más Uriel Álvarez, para mí, pues está de cumplidor No está realmente cubriendo la posición de Efraín Cortés El equipo, yo lo veo más bandero No veo la media La derecha la veo por Loboa La izquierda, en este caso, lo vimos ahora con Pajoy Marlón, realmente no está conjuntado con el equipo Pero son cosas que el técnico romano tiene que ver Y tiene que probar Si no, ¿en qué momento lo va a hacer? No puedes tener jugadores de calidad en la banca sin probar Ahora, aquí ya vio que no está en su momento Pavón Y a lo mejor hasta cierto punto Pajoy Que sí dio un buen partido No hay conjunto Pero hizo sus cambios Y metió casi la misma alineación que con Cholos Entonces quiere decir que Sí hay un trabajo de equipo Pero hace falta más Más tiempo para que ellos puedan todavía conjuntarse más Recordemos que estamos en la jornada 2 Y por lo regular los equipos empiezan a soltarse O a mostrar su mejor fútbol A partir de la jornada 8 O la jornada 9 Y es cuando se empieza a mostrar realmente lo que se trabajó Ya es cuando el equipo está más suelto O más conjuntado O se entiende mejor Y bueno, para mí me parece un marcador Hasta cierto punto Con el triunfo de las Chivas Un poco malo Las Chivas se vuelve alejada a 3 puntos Y se viene una serie de partidos muy complicados para el Puebla Donde se tratarán de rescatar la mayoría de los puntos posibles Faltan 32 jornadas Esos puntos son importantes Pero yo siento que nos hicieron un cambio Porque con Cholos estaba presupuestado Una derrota o un empate Se logró el triunfo Qué bueno Con Veracruz no tenías presupuestado el empate Tenías un gane Nos dieron un empate Si nos damos cuenta Los últimos 4 juegos Dirigiendo Profe Romano En Liga Pues de 4 juegos Ha ganado 10 puntos 3 Ha ganado 3 partidos Y un empate Entonces Ahí vamos Ahí vamos Vamos a esperar Yo quiero reservarme Hasta después de la jornada 4 No sé qué piensas Profe Padillo Pues bueno Bajita la mano Entre que Puebla ha estado en Liga de Ascenso Y Veracruz también Pues ya son 16 años Sin ganarle a Veracruz acá Ya se está generando una jetatura de Veracruz Aunque sea con empatitos Y ya se sumó el cuarto partido entre Puebla y Veracruz Acá en Puebla Donde Puebla ni siquiera le anotó un gol a Veracruz Que yo también creo que eso ya es Pues no preocupante Pero bueno Son situaciones que hay que tomar en cuenta Entonces Eso a la larga Puede influir en la cuestión De actitud mental De algunos jugadores Esperemos que no Pero bueno Veracruz ya va a sumar un año más Que no conoce la derrota en el Cuauhtémoc Acá yo creo que sí ya hay que Ir empezando a sacar calculadoras Porque Si lo vemos El cociente de Veracruz Es un tanto volátil también ¿Por qué apenas o señor? Si Veracruz Ahorita hubiera ganado Y Ahorita ocuparía La posición 17 Con ese triunfo de Chivas Coincido Con Ray De que el empate Entre Con Veracruz Se vuelve malísimo Por el resultado Que obtiene Guadalajara De visitante En una cancha Que Es complicada Dentro de lo que cabe Como ciudad universitaria De México Entonces Bueno Hay situaciones que Si se deben de trabajar mucho Pero yo creo que Si Los equipos se van a A soltar A la jornada 4 y 5 Como dice Ray Pero también se van a dejar De soltar muchos puntos Que van a ser valiosos Después Entonces Yo creo que Algo muy importante Y muchos técnicos Lo han comentado La cuestión del tema Porcentual del descenso No se debe de dejar Desde ahorita Primero se tiene que ir Escalando Jugando bien Bueno A lo mejor no también Pero rescatando La mayor cantidad De puntos posibles Para irse alejando De esa situación Que si lo vemos En el pueblo Allí es una cultura Estar viviendo siempre La cuestión de los cocientes Temporada Trastemporada Pues No coincido mucho Lo que dices Este Prof. Padilla Yo veo actitud En el equipo Tienen aptitudes Tienen calidad Los jugadores Yo no mencioné La cuestión de la actitud Yo en ningún momento Cuestioné la actitud Bueno A lo que voy es a esto Me comentas que por ejemplo Es difícil sacar Un triunfo allá En Ciudad Universitaria Hay que ver también Como lo logró Este Chivas No tiene equipo No tiene con qué El partido anterior Con Chiapas Que tuvo igual Chivas Fue malísimo O sea Los dos goles Que han metido Por Arce Los porteros Que el punto Si es malo Hay muchos Que dicen Que es bueno ¿Sale? Para mí Si es malo Que coincido en eso Con ustedes Pero Ahorita se tiene Que soltar el equipo Y pues podemos Empezar A decirle Que está bien o mal El equipo A partir de la jornada 4 Ahorita todavía siento Que no Y para mí El equipo es bandero No hay media Ese es mi punto De ver Y ya cuando entró Teemo Ahora si lo comentamos Pues yo vi Otro técnico adentro O sea Había un técnico afuera Un técnico adentro Además de que Se echó a la bolsa A la gente Todos desde el minuto 10 Teemo Teemo Es increíble Cómo puede ser Un ángel Un demonio Este jugador Tan tan A veces tan amado Y tan querido Pues yo creo que En el caso de Cuauhtemoc No es que sea técnico No de mérito Que él Conozca Lógicamente Creo que más que nada Lo que vimos fue Un líder Y también un ícono Lo que se vio en la tribuna No es que Cuauhtemoc Ya sea el ídolo de Puebla No Simple y sencillamente Es un ícono Del fútbol mexicano En los últimos años Y uno de los mejores jugadores Mexicanos En toda la historia De nuestro balompié Que pesa En muchas situaciones Claro O sea Desde cómo va Le señala Hay que ver que acá Dos faltas Las presionó Las cobró El que marcó Las dos faltas Fue Cuauhtemoc La mano La mano La presionó Porque el árbitro No la iba a marcar Y cuando Cuauhtemoc Lo presionó Fue cuando el árbitro Ya la marcó Entonces es un jugador líder Es un jugador Que se notó La actitud La actitud De muchos jugadores Cómo empiezan a cambiar Porque hay efectivamente Alguien que grita Que corre Que se entrega O sea Yo lo he dicho acá En otras ocasiones Cuauhtemoc No mucho Hace la banda izquierda Siento que tuvo Un buen funcionamiento El equipo En la entrada De Parecía Rey Midas Todo lo que tocaba Todo le salía bien Como quien sabe Los taconazos Los taconazos Los lazos Y es Para eso viene Para en 30 minutos Cambiarte la cara A un equipo Que Y ahora no ha sido Un marcador Pero en la última jugada Del partido Le puso un pasesote De 20 metros Al Orlando Santos Que salió desviado Pero si Flavio Santos Lo hubiera agarrado Bueno En el bote Lo hubiera caído Donde quería O sea También habíamos hablado Que a lo mejor Hasta el Puebla Salía con los 3 puntos Por una jugada Que se las ingenia El Rey Midas Increíble Que entró Cuauhtémoc Y el miedo Que causó En los 11 jugadores De Veracruz No había visto Tal apanicamiento Tal temor Tal Ay Ya se apareció No o sea Son pocos Son pocos los jugadores En fútbol mexicano Que cuando entras Te causan miedo Y lo sorprendente Es que este jugador Tiene 41 años Y te sigue causando Un miedo y un respeto No corre No corre Pero le toca el balón Nada más con eso La clase Y tuvo mucha actitud Coincido con el profe Padilla En ocasiones Bajó hasta la defensa Yo dije No, quédate arriba No tienes nada No El señor Profesionalmente Con actitud Bajó Porque es un líder Da el ejemplo Es un tipo Que se entrega Que bueno A él Yo veo que no le importa La cuestión de edad Y yo creo que hay mucha gente Que se preocupa más Por la edad de Cuauhtémoc Que el propio Cuauhtémoc Entonces yo creo que Es normal Es parte de lo que A veces piensa La afición O pensamos la afición De algunos jugadores Pero bueno Acá en Morteros Lo hemos comentado Cuauhtémoc va a ser un jugador Que le va a aportar mucho Al Puebla Simple y sencillamente Ojalá Ese aporte que esté haciendo Lo sepan canalizar Sus delanteros Y la gente Con quien se va a rodear Cuauhtémoc En los esquemas Que esté planteando Román Perfecto Pues yo creo que ¿Sus conclusiones del partido? Fue un equipo Que apenas se va Empezando a conjuntar Que yo creo que Que es muy factible Que el Puebla se salve Tiene para mí Un buen equipo Que solamente falta Que se conjunte Y para el siguiente torneo Afinar uno que otro detalle Porque si se necesita Bueno A lo que yo veo ahorita Si se necesita Una posición Reforzarla mejor Y bueno Esperemos que el equipo Se empiece a conjuntar Y que no deje ir puntos En lo que En lo que Va en el camino En el torneo Profe Padilla Que Puebla perdió dos puntos No ganó uno Perdió dos Que Veracruz hizo Bien su juego Porque Veracruz Simple y sencillamente Desde que llegó Mostró Que es lo que quería Llevarse un empate Lo logró Lo consiguió Y que si Puebla necesita Trabajar más En la cuestión táctica En leer bien los partidos Porque así se va a encontrar Más equipos Y no de visitante De acá de loca Entonces si hay que Rescatar la mayor cantidad De puntos Porque yo si A lo mejor Yo lo veo Y Puebla Debe Debe de Sumar Leones negros Con un par de victorias El mismo Veracruz También Guadalajara Dentro de lo que cabe Y acá si No estoy de acuerdo Con Fénix O sea No es culpa de Guadalajara Que los porteros Se les vayan Se les vayan los goles No ha jugado a nada Aunque no ha jugado a nada Guadalajara sí La verdad No ha demostrado nada Pero ya ha sumado Pero los resultados Se le están dando Entonces yo sí También digo que Los resultados Que obtuvo Guadalajara Pues obra de la casualidad Pero pues ojalá También nos encontremos En el desarrollo De la temporada Porteros Que se les vayan Esas pelotas Para que sumen puntos Pues de hecho A lo mejor No nos hemos tenido En la ofensiva Pero sí a favor Cota se me hace Buen portero Pero ha tenido Mucha suerte Sí Y no ha sido exigido No ha sido exigido Todavía como terciorio Estoy muy nervioso También Tiene que trabajar mucho En el toque de balón Regaló un par de balones Los mandaba a la banda Y además al momento En que le regresaban Se ponían muy nerviosos A la hora de salir jugando Tiene que trabajar mucho En eso Cota Mucho, mucho Entonces ahí tenemos Todavía porteros Tenemos Prausto Y nuestra entrañable Araña Iván Andrés Bueno pues yo coincido Con los dos Sí coincido mucho Hay que reenforzar Hay que echarle muchas ganas Pero yo quiero Más que nada Aplaudirle A la afición poblana Que se dio En gran cita Al estadio Un 70-30% En el partido pasado Que vino Veracruz Nos toparon un 80% María Roja 20% poblano Y aquí hay que agradecer A la afición poblana Por ahí Jugadores Hagamos comunión Junto con la afición Para que esto pueda salir Juntos adelante Hay tantito Fénix Sí efectivamente La afición Fiel como siempre Pero también Ojo con los patrocinadores O sea Cómo se les ocurre Regalar Sombreritos Con el color Del equipo contrario Más aparte Los vendedores Utilizan también Del color rojo Entonces Más que eso A veces Entre la gente Te veías caminando Puros rojos Ajá Pero no te dabas cuenta Que eso Bueno Estamos de acuerdo Entonces que fue A ver Fue 80% poblano 20% veracruzano Y todavía Con los sombreritos rojos Pues 90% poblano 10% Javochu No Son cuestiones Que ojalá Tomen en cuenta Los patrocinadores Bueno Ok Pues vamos a esta A un primer corte De morteros de Cuauhtémoc No se lo pierdan Vamos Por un corte más Esto es Morteros de Cuauhtémoc Un programa de aficionados Para aficionados Soy poblano Soy poblano Llevo a México Y Puebla En el corazón Grito en la porra A todo pulmón Que Puebla Va a ser campeón Regresamos amigos A su programa Morteros de Cuauhtémoc Un programa de aficionados Para aficionados Dentro de este programa Tenemos El área cultural Prof. Padilla Así es Fénix La recomendación El día de hoy Tenemos Esta obra Que se llama Una mitra sobre dos mundos Del como Se va conformando La ciudad de Puebla En el siglo XVII Y que básicamente Hay un personaje acá Central Que es Juan de Palafox Y Mendoza Acá entra el detalle De la vida de Palafox Donde iba a descansar De hecho Su lugar de descanso Es ahora Que está de moda San José Chiapa Ahí hay un Un arbolito Que ahí tiene una plaquita Donde dice que ahí Se iba y se sentaba Juan de Palafox A leer todo ello Un personaje ilustre En la historia de México Y uno de los Más notables Dentro de la grandeza De esta ciudad de Puebla Claro Gran constructor Literato De hecho tenemos La biblioteca Palafoxiana La biblioteca Palafoxiana Que es este Patrimonio y cultura De la humanidad Así es Y una de las más grandes De todo el mundo Perfecto Pues queremos recordar A nuestros patrocinadores Tenemos a la joyería Y regalos Solay Padín Ellos están en Plaza Dorada Local 1 y 2 Y también están en Plaza San Diego Ellos tienen una amplia Gama de joyería Fina De 14 y 18 quilates Pueden conseguir allá Cruces Esclavas No esclavas Este Chavas por supuesto Pero si buenas esclavas Para dama y caballero También pueden encontrar Este Dijes Cruces Gran Gran amplia La variedad Que tienen Gran variedad Que tienen allá Así es También tenemos a Optica Jeshua Con su dirección Ahí en 16 de septiembre 1303 local A1 en pleno centro De la ciudad Y que ofrece Una gran variedad De productos ópticos Que van desde Lacoste Puma Nivada Furor Guest Etcétera Y sobre todo El buen trato Que ahí Van a encontrar Nuestros amigos De Optica Jeshua También un saludo Para nuestros amigos De Teniros Pizza Ellos se encuentran ubicados En la 18 Oriente 205 local L En el edificio San José Enfrente de Urgencia San José Hoy se estarán llevando a cabo La rifa De las dos pizzas medianas Que de Niros Pizza Le regaló a los amigos De Morteros del Cuauhtémoc Pues bueno Vámonos rápido También a nuestros amigos De La Gula En el mercado Salagosa Local 47 48 Y 51 Rica comida tradicional Pueden comer chilorio Allá de Sinaloa Los nocajetes Pozole verde De Guerrero Una amplia variedad De gastronomía Cervezas Cervezas de media y de cuarta Para los que gustamos Después de estos calores Algo que va que rico Si Así es Pues vámonos al partido previo Tenemos el juego de copa Este miércoles A las 9 de la noche Se me hace una hora Muy Muy este Muy demasiado Demasiado tarde Pero bueno Sus impresiones Acerca de este partido Pues es Un horario Para También para la televisión Hay que recordar Que la televisión A veces pone muchos De estos horarios No sé si en esta ocasión Igual lo esté haciendo Pero si es un poquito tarde Pero hay que recordar Que también hay vacaciones De los chavos Ahorita De muchos de nosotros Que estamos en este letargo Y que es un partido Que el pueblo inicia Frente al Celaya Que no le está yendo bien En la liga de ascenso Al Celaya Y que hay que recordar Que en los últimos juegos De copa Que Antecedentes Perdón De Puebla contra Celaya Pues Puebla Pues prácticamente Avasallaba al Celaya Lo goleaba Tanto en el estadio Miguel Alemán Como acá en el Cotemoc Esperemos que Se dé un triunfo Del Puebla Y que de ahí Parta para Obtener una copa Un título Que la verdad La verdad A quienes ya somos Aficionados de años Al Puebla de la Franja Pues ya como que Nos hace falta Por lo menos De la copa Que es importante también Bueno Ganar cualquier copa Es bueno Apenas la temporada pasada Se ganó la cuna del fútbol Que ya no invitaron Al Puebla Por cierto No defendió El campeonato No defendió la corona ¿Tus situaciones Ray? Se vio un partido Que esperemos Que sea muy Bueno para el Puebla Que le pueda sacar El máximo provecho posible Donde pueda conjuntar Más el equipo Se puedan utilizar Jugadores que a lo mejor No han tenido tanto nivel En la liga Caso como de Saúl Villalobos Que yo lo pondría Ya aún Más en el equipo En el primer equipo Que juega la liga También se puede dar Este Le pueden dar tiempo A los chavos De la sub 20 Que ya se lo merecen Como Edu Como La Araña Rodríguez Como Juraidini Como Jonathan Levin Y los integrando Al proyecto del equipo mayor Siento que El Puebla ahorita Se debe de preocupar Por la liga De no soltar tantos puntos Pero También De no hacer tantos ridículos En la copa Como se hizo La copa pasada Contra los Tigres No se debo de volver A repetir Ese ridículo De ese 7-0 8-0 8-0 Peor tantito Contra los Tigres Y No se lo solucionan No se los olvida No se los olvida Como me lo recuerdan A cada rato Pero Se tiene Que mejorar en la copa Se tiene que mejorar Muchísimo en la copa Yo creo que se va a cuidar mucho Lo que es el torneo de copa En ese aspecto Que estás comentando Creo que no va a haber jugadores De primer equipo Viene el juego Contra América Próximamente rápido El sábado Entonces Este De la sub 20 Yo creo que van a estar Como comenta Eduardo Pérez Puede estar Lalo Arce De Iván La araña Rodríguez No creo que esté Yo creo que van a probar Yo creo que van a probar A Frausto Para ver como viene Pero seguro Iván va a estar En la banca Yo creo que Puedo afirmar Que va a estar Marlón Lo van a probar Para que se empiece A enganchar Porque realmente Se le dio un juego Pésimo En este partido Contra Veracruz Y pues Mejía Pechorre Mejía Villalobos Como le estaban mencionando Mario de Luna Juan de la Barrera Jugadores que Tienen que Llenarle el ojo A la espinosa No Él está Muy lastimado Está lastimado Tiene un hematoma En el hueso Ahora sí que en el tobillo Y es Difícil También por ahí Bueno Ahorita que estamos mencionando A los jugadores De la sub 20 Sub 17 Mencionar que Hizo una amplia cobertura De nuestro compañero Productor Manuel Vela Estuvieron allá Viendo los juegos De la sub 20 Sub 17 La sub 17 ¿Cómo la viste Este señor productor Manuel Vela? Muy bien Excelente Ok El primer partido De la sub 17 Iba ganando 2-0 Ante Veracruz En el segundo tiempo Al nuevo lado Al minuto 5 Metió el gol En Veracruz 2-1 Y después al final Al minuto 90 Empató Veracruz 2-2 Se fueron a penales Y desgraciadamente Se perdió En penales El punto extra En la sub 17 La sub 20 Pues estuvo más tranquilona A pesar de que estuvo El rayo del sol Empezó en Puebla Ganando el primer tiempo 1-0 Con gol de Eduardo Pérez En el segundo tiempo Metió en el gol En el minuto 15 más o menos Otra vez nuevamente Este Edu Y ya casi Por el minuto 35-37 Metió su gol Un golazo Un poema El que aventó El nene Villalobos Saúl Villalobos Francamente Al portero Lo Lo clareó Lo techó Totalmente Y eso que estaba Bien colocado El portero Y esos fueron Los resultados De la sub 20 Y sub 17 El marcador Total fue 3-1 3-1 Y al final Que Veracruz Metió un gol Pero pues no No hubo tanta Relevancia Con ellos Realmente el equipo Que dirige Profe Poblete Se ve un poco Más conjuntado Le está costando Un poquito de trabajo Pero esperemos Que puedan empezar Con esto Una carretada De triunfos Pues la temporada Pasada Si inició el Puebla Empezó un poquito mal Y terminaron Siendo subcampeones De la categoría Y un Eduardo Pérez Que no baja Su nivel Su ritmo Y que ya Merece creo que Una oportunidad Poco a poco Creo Pero ojalá Ese jugador No se echa a perder No solamente Eduardo Pérez También Juraidini Y un Eduardo Trevin Y la Araña Rodríguez O sea Yo no entiendo En un paréntesis rápido Yo no entiendo Hasta que momento Se le va a dar cabida En el primer equipo Es un comentario personal Bueno Vámonos a la rifa Que de Niros Nos otorga A ustedes Morteros Tecortemo Aficionados Gracias por haberse Inscrito en la rifa Y la dinámica Va a ser de la siguiente forma Vamos a sacar Cinco boletos Primero No van a ser ganadores El sexto Va a ganar Y así El segundo ganador Va a ser lo mismo Sacamos cinco boletos Los mencionamos Y el sexto Es el ganador De una pizza mediana Allá en Niros Pizza Que esperemos Que la puedan Ir a recoger Este próximo lunes Donde el Programa Morteros De Cuauhtémoc Va a tener Una gran ocasión En Niros Y además De que tenemos Una gran sorpresa Porque vamos a tener Jugadores De primer equipo No les vamos a mencionar No les vamos a mencionar Quien Pero son jugadores De primer equipo Pues vamos Pues vamos Ya confirmados Vámonos a la rifa Así es Un Vámonos El primero Es para Arroba Manuel Once Gracias por participar Gracias por participar Jonathan Moreno Gracias Jonathan Por participar Alfredo Huerta Gracias por participar Vamos tres Cuarto Alejandra González Quinto Alejandra González Quinto es Javier Méndez Gracias Javier Javier Méndez El sexto El ganador De la primera pizza Mediana es Itzia González Itzia González Ganador de la primera pizza Aquí la tenemos Apartada Vámonos Con el primer No ganador Está salado Javier Ramírez Ni modo Gracias por participar Jorge Alberto Lo me di Gracias Vamos con el tercero El tercero es Memo Larcón Memo Larcón Ah de veras No Que queremos Queremos mencionar Que ya está aquí con nosotros Tratando de ver Que Este Que Se puede llevar Unos saludos para Memo Larcón Tratando de obtener ideas Ya que todavía no empieza El otro proyecto Pues aquí lo tenemos Un rato Pasándola Aunque no hay futbolita Pero bueno Acá Acá Será bienvenido siempre El Memo Perfecto Cuarto Cuarto boleto Alicia Tezcuano Quinto boleto Es de Socorro Romero Y el ganador De la segunda pizza Es para José Tezcuano José Tezcuano Ganador de la pizza Mediana De De Niros Junto con Itzia González Bueno los esperamos El próximo lunes Les vamos a confirmar Mediante mensaje directo La hora en que se tienen Que presentar Por su pizza Que va a ser entregada Por los jugadores sorpresas Del equipo De Puebla de la Franja Esperamos estar con ustedes Esperemos que también Nos acompañen allá En el negocio Que está ¿En dónde es Terray? Está en La 18 Oriente 205 Local L En San José ¿Y cómo se llama la pizzeria? De Niros Pizza Perfecto Pues vámonos al previo El partido que nos tiene Locos desquiciados Francamente Creo que va a ser Una mayoría azul crema Nos van a venir A topar el estadio Lo veo muy difícil No es nuevo Que los boletos Estén al doble Todas las directivas En todo el tiempo Siempre han sido Al doble ¿Recordamos rápido El precio de los boletos? Claro ¿Cuáles son los precios? Rampa 160 Soles 240 Sol preferente 380 Y plateas 580 El doble Todas las localidades Perfecto Pues Tus comentarios Profe Padilla Acerca del partido Pues complicado Con una América Que nada más Le ha ganado Al campeón De fútbol mexicano Y a Tijuana Viniendo de atrás Y tomando en cuenta Que la última victoria Ante América Acá en el Cuauhtémoc Se dio Hace cuatro años Comentábamos hace unos momentos Ray y un servidor Precisamente Con una gran actuación De Alessandro Monstruo Álvarez En aquella tarde 2-1 Donde se jugaba La dirección técnica Con gol de Hércules Gómez De un error de Ochoa Y después en un contragolte Carlos El Pescadito Ruiz Hace el 2-2 por 0 Hace cuatro años La contra de la América La obra de Dani Márquez Me parece Sí Es un partido difícil Complicado Toca justamente Cuando el pueblo Apenas se va embonando Esperemos que este partido Se obtenga la victoria Para que de ahí en adelante Pues se obtenga confianza Se obtenga seguridad Y bueno ¿Qué mejor ocasión para derrotar a la América En esta fecha 3 Que no será nada raro Fénix Y coincido contigo Nada raro ver Que va a haber mayoría americanista Bueno Pero también recordemos Que muchos estamos Con el morbo De Cuauhtémoc Contra la América No tanto Puebla América Cuauhtémoc contra la América Yo creo que Temoc Se preparó para este partido Aunque sea Media hora 40 minutos No creo 20 minutos Yo creo Por lo menos 30-40 minutos Es el partido Que le quiere topar a la América Le quiere demostrar El por qué Sigue siendo un ícono En la liga mexicana Y va a ayudar mucho A jugar en conjunto al pueblo Yo creo que la propuesta Que si se hace como en cholos De jugar por las bandas Y a él colocarlo en la media Puede ser muy explosiva Además de que se deben de Bueno Ya con el Papa Romero Una defensa Más eficaz Más sólida Podemos pensar Que las laterales Pueden atacarlas No sé ustedes cómo vean Pues va a ser un partido complicado En la América Lleva a paso perfecto Remontó a un partido Que iba a perder un acero Lo remontó En los últimos minutos A un 2-1 Con Cholos Con Cholos de Tijuana Va a ser un partido Muy difícil Muy trabado para mí En las bandas Al menos Los equipos tienen por dónde De un lado Por derecho En la América Tiene a Pulo Aguilar Y por izquierda Miguel Ayun Que no va a estar En este partido No va a estar Pero tiene el Zambú Tiene a jugadores Demasiado Muy peligrosos Como lo es Oribe Peralta Como lo es Como lo es también Rubén Zambuesa Y hay que ver Si Raúl Jiménez Todavía se queda Para este partido Porque se habla De que podría Amigar al fútbol europeo Al Porto en específico Entonces hay que ver Cómo viene la América Para mí va a ser Un partido muy complicado Que esperemos Que no se llene De amarillo El estadio No Si se va a llenar Olvídalo Se va a llenar De amarillo Pero por ahí Una recomendación Que ahora si Que aportando ideas El productor Memo Alarcón Bueno Productor de otros programas Quiero aclarar Invitado de este Invitado de este Por favor Aficionados No lleven Cinturones Al estadio Yo sé que a veces Es difícil Amarrarse el pantaloncito Pero este No los lleven Porque se los van a recoger Y luego Es un pleitazo Para recogerlas en puerta Dichos objetos Entonces Recomendación De Memo Alarcón Marcador Fénix Marcador Yo me voy con un empate No importa que marcador Empate o no Creo que También voy con el empate A cero No yo creo que va a haber goles Yo sí creo que va a haber goles Y va a empezar Desafortunadamente Ganando en la América Pero de que No se va a ir No se va a ir con el triunfo En la América Estoy casi seguro Pues ya estamos casi Por terminar este Este programa 28 Nos vamos a los saludos Bueno Fénix Algún saludo No empezamos de aquel lado Empezamos de aquel lado Bueno un saludo muy especial Para toda la familia Tenagua Agradecerles porque Nos tuvieron Nos trataron muy bien Ya que fuimos A Ubirapuato unos días Nos atendieron muy bien Y también Un saludo para Manuel Bonilla Para Camote Punk Para Melendez Family Que cada rato Nos van a ser Como siempre Morteros de Coteo Padita Para Giovanni Bonilla Y todos los amigos Allá de Chicago Que siempre nos ven Y esperan el programa Un abrazo Para todos ellos Y que son franja de corazón Ahí donde van Desde Japón A Lalo Díaz Jiménez Allá en Japón Que igual nos manda Un abrazo Para todos nosotros Y con los amigos Y con los amigos Que comúnmente luego Estamos en las redes sociales Como Abel Herrera Rolo Un abrazo para todos Hamlet 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 que es bueno También por ahí También saludos A este Una felicitación Una felicitación Este pasado Bueno Fue el cumpleaños De Ari Ari Aranza Poblete Y también coincidió Ese cumpleaños Con alguien muy especial Que tenemos aquí Como productor Manuel Vela Queremos aplausos Aplausos para él Que fue su cumpleaños Un aplauso Un aplauso Que este pasado domingo Acá tenemos su pastelito Que pase señor Que pase señor Por favor A su pastel Por favor Que pase señor Vela Se nos hace favor El señor productor Manuel Vela Se le solicita En la puerta número uno En la puerta número uno A ver Dese un despacio Señor Vela Bueno Muchas gracias A todos los que Nos hicieron el favor De felicitarnos A las personas Que nos escribieron Diciéndonos Un modito Un de tres palabras A todos ustedes Que son parte De Mujeres del Cuauhtémoc A Puebla Exprisa A todas las personas Que trabajan también Porque hicimos una Pobletura amplia El día sábado Muy cansados El domingo Festejamos en casa Y bueno Pues acá tenemos Otro pastelito Muchas gracias a todos Y bueno Que la pague Que la pague Que la pague A ver Que va bien A ver Que le sople Que le sople Bravo Cuantos 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 Este señor Productor Mucho Ya Perfecto Los mismos Estamos igual Felicidades Felicidades Señor Porque todo Aquí estamos Aquí está Que se queda El señor Productor La mordida De una vez La mordida Queremos agradecer A todos Que han hecho Parte De morteros De Portemoc Sin ustedes No sería posible Este programa Queremos agradecer A nuestro invitado También Memo Alarcón Por ahí anda No lo alcones No voy a No voy a No voy a Tenemos que También agradecer La iluminación De la licenciada Alice Vega Nuestro productor Plago Camero Ya me lo robé De plasma De nuestros nuevos Patrocinadores Como el Regalos Palinsola Claro Y pues Este proyecto Es para ustedes Y esperemos Poder seguir creciendo Solamente para ustedes Pasamos a despedir Pasamos a despedir Así es Esto fue El programa 28 De morteros Del Cuauhtémoc Un programa De aficionados Para aficionados Hoy por ser Día de tu santo Te deseamos Felicidades